Hola amigas, en este video les vamos a enseñar cómo hacer el postre favorito de papi, que es el pie de limón con galletas maría, queso crema y sin utilizar el horno y es ideal para hacerlo con tus hijos. Todos los ingredientes, galletas de maría, limones, leche evaporada, mantequilla y leche, comenzar. Ok, queso crema y mantequillita. Y ahora vamos a divertirnos cocinando el pie favorito de papi, que es sorpresa porque llega de viaje. Ahora exprimimos el limoncito, esto es algo que pueden hacer los niños porque no tiene ningún peligro. ¡Sí, sí! Tienen cuchillos. Sí, mami los corta, tienes toda la razón. Mami los corta. Aquí tenemos a todo un paquetote de galletas. Claro, yo no quiero comer una. Esto. Vamos a llevar un paquetito a la licuadora. Son muy ricas. Ahora necesitamos 100 gramos de mantequilla. Lo que hicimos fue derretirla y la vamos a usar en las galletas ya molidas. Los tienes que mezclar muy bien para que no salga pelotita. Así tiene que quedar, pero mezclarlo un poquito más para que esté mucho más ordenadito. Tiene pelotitas, así lo aplastamos, ¿verdad? Aplasta, aplasta. Ahora aquí tenemos nuestro queso Philadelphia, el limón, limoncito rallado, leche condensada y leche evaporada. Primero ponemos una lata de leche evaporada a la licuadora. Ahora le ponemos media barrita del queso crema y lo licuamos. Ahora ya se endureció y tiene una textura bien, bien durita. Ya lo tenemos bien aplastadito. Y ahora a la nevera con dos horitas. No te puedo creer. ¿Quién me hizo mi padre? ¡Todos! Si quieren pueden, no quieren que mirar nuestros videitos, mirar los otros videitos que tienen. ¡Gracias!